¿A dónde está papá? Ni modo de decirles que tú me traicionabas así que una tragedia ni les tuve que inventar que no conocí a tu papá y que te juriste y lo llevé a mi papá y en una duda falsa donde grabé tu nombre y aún le llevan flores a aquel que los dejó y en esa tuba falsa quedaron enterrados toditos los recuerdos de tu mal y amor y ahora que volviste que quieres que me siga ni modo de revivar no creer que sé por mi amor pero tú no puedes vente ayer miró tu foto y preguntó por ti miré que la besaba y me llené de celos pues tú no te mereces que te quiero más y que te quiero más y ¡Tú me mereces todo! Me puso una tumba falsa, ¿no? Mira que ya ponerle una tumba falsa a ese cabrón yo la nieto y esa tumba falsa te vienen enterrados todos los recuerdos de tu maldito amor.